Este pasado 30 de junio del año 2017, la Asociación Universitaria Liberal Students for Liberty España organizó una protesta en frente del Ministerio de Hacienda. Una protesta al grito de, defiende tu bolsillo, que lo que tú ganas no lo gasten ellos, es decir, los políticos. La fecha de organización de esta protesta no fue casualidad. El 30 de junio, por un lado, terminaba el plazo de presentación de la Declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ese tributo donde tenemos que rendir al poder político parte, una parte muy importante, del fruto de nuestro trabajo anual. Y, por otro lado, también en torno al 30 de junio, esa misma semana, se había alcanzado el llamado Día de la Liberación Fiscal. El Día de la Liberación Fiscal es, simple y llanamente, la fecha de cada año, el día de cada año, en el que dejamos de trabajar exclusivamente para el gobierno y, por tanto, el día en el que empezamos a trabajar ya para nosotros mismos. El Día de la Liberación Fiscal siempre cae en España alrededor de la mitad del ejercicio, alrededor de la mitad del año. Es decir, estamos trabajando prácticamente seis meses para el poder político y sólo los otros seis meses podemos trabajarlos íntegramente para nosotros. Lo cual no significa, por cierto, que los trabajemos en libertad, dado que hay que soportar, en esos otros seis meses de trabajo libre, entre comillas, una serie de regulaciones verdaderamente gravosas, verdaderamente ingentes, que al final también maniatan nuestra autonomía a la hora de desarrollar nuestros proyectos vitales y destrozan muchos de los proyectos que podríamos llevar a cabo. Por tanto, la mitad del año lo estamos trabajando para el poder político. Si queremos ponerle cifras a este dato, pues podemos decir que un salario español medio de 29.600 euros anuales, sé que para muchos este no será el salario medio, pero sí lo es, dado que esos 29.600 euros contienen una parte del salario que siempre se deduce, incluso antes de verla reflejada en nuestras nóminas, que son las cotizaciones empresariales a la seguridad social, cotizaciones empresariales que se abonan en nombre del trabajador y que, por tanto, son una extracción del salario del trabajador, pues bien, incluyendo, computando las cotizaciones sociales que ingresa el empresario en nombre del trabajador, el salario medio anual de los españoles es de casi 30.000 euros. De esos casi 30.000 euros, alrededor de 7.000 euros van a parar o se los apropia el Estado en forma de las cotizaciones que paga el empresario en nombre del trabajador. De ahí que el salario medio bruto anual que vean los españoles en sus nóminas no sea de 30.000 euros, sino de apenas 23.000 euros. Pues bien, sobre estos 23.000 euros que muchos, repito, erróneamente consideran que su salario base, cuando su salario base debería ser 30.000, no deducidas las cotizaciones sociales que ingresa el empresario en nombre del trabajador, pues bien, sobre estos 23.000 euros hay que pagar, como mínimo, IRPF, el cual cada año supone algo más de 3.000 euros, el IVA y los impuestos especiales sobre el gasto en consumo que se efectúe sobre esos 3.000 euros, que ronda alrededor de los 2.000 euros, y a su vez también hay que pagar las cotizaciones sociales que ingresa el trabajador en nombre del trabajador, que son unos 1.500 euros. En total, por tanto, estamos hablando de entre 13.500 y 14.000 euros de impuestos sobre un salario cercano a los 30.000 euros anuales. Salario que, insisto, es el salario medio si incluimos las cotizaciones que ingresa el empresario a cargo y en nombre del trabajador. Por tanto, 14.000 euros de impuestos que paga el español medio todos los años a Hacienda y que, en virtud de eso, ha de estar trabajando casi medio año a las órdenes y a la servidumbre, bajo la servidumbre del poder político al que le tiene que entregar esa ingente suma. Es verdad que el poder político, este es un argumento que se repite muy habitualmente, no se queda esos 14.000 euros para sus propios gastos internos. No es que esos 14.000 euros no tengan luego una traslación en ninguna prestación de la que se pueda beneficiar el contribuyente. Sería muy complicado que un Estado moderno consiguiera extraer prácticamente la mitad de todo lo que generamos y no devolviera o no efectuara ningún tipo de acción, de obra en beneficio del contribuyente que está siendo expoliado. Sin embargo, que el Estado nos devuelva, que el Estado gaste parte de lo que nos arrebata en proporcionarnos educación pública, sanidad pública, pensiones públicas, infraestructuras, no significa que el expolio no se produzca. Si cualquier empresa, pongamos por caso Apple, me sustrajera 1.000 euros todos los años y a cambio de esos 1.000 euros me entregara un iPhone o un iPad, evidentemente protestaríamos. ¿Por qué? Pues porque, primero, aunque quiera el iPhone y quiera el iPad, si lo quiero, voy a la tienda y lo compro. No tengo por qué someterme a la coacción de Apple de robarme esos 1.000 euros para luego entregarme el iPhone y el iPad. Y, segundo, porque quizá no lo quiero. Y, por tanto, Apple me está obligando a consumir, a comprar algo que no quiero. Puedo querer un smartphone de otra compañía o puedo simplemente no querer el smartphone. Pues bien, lo mismo sucede con los servicios que nos proporciona el poder político. Esos servicios son servicios que nos proporciona a modo de contribuyentes y consumidores cautivos. Dado que la mitad de nuestra renta va a parar al poder político, no tenemos autonomía a la hora de escoger qué educación queremos, qué sanidad queremos, qué pensiones queremos, qué infraestructuras queremos. Simplemente, el poder político nos las impone en forma de educación pública, prestada, evidentemente, por la burocracia estatal, en forma de sanidad pública, prestada, evidentemente, por la burocracia estatal, en forma de infraestructuras públicas o privadas, construidas, evidentemente, por aquellas empresas afines al poder político a las que se les asignan los contratos a costa de nuestros impuestos y, en definitiva, una gran cantidad de gastos que tienen alguna traslación sobre la vida del contribuyente, pero sobre los cuales el contribuyente, en términos individuales, no puede escoger. No puede escoger si quiere más sanidad y menos infraestructuras, si quiere más educación de un tipo y menos de otra. No puede escoger, en definitiva, los colegios para sus hijos, los hospitales en los que curarse, las infraestructuras a utilizar, las modalidades de ahorro en las que preparar y anticipar su jubilación. Somos rehenes del poder político porque la mitad de lo que generamos lo gestiona él, no lo gestionamos nosotros. Y lo gestiona, evidentemente, no en nuestro beneficio, no en nuestro bienestar. Esa es simplemente el lema, el eslogan propagandístico para convencernos de que tenemos que seguir pagando y entregándole la mitad de lo que generamos. Lo gestiona, sobre todo, en su propio beneficio, en beneficio de la burocracia estatal que presta esos servicios. Y solo subsidiariamente, para tratar de avanzar a los contribuyentes y de evitar revueltas fiscales, solo subsidiariamente, esa burocracia que se nutre de nuestros ingresos, de nuestra renta, de la riqueza que generamos, solo subsidiariamente, repito, genera algún tipo de bienestar, beneficio para el contribuyente. No somos su preferencia. Somos el accesorio, somos el elemento subordinado para seguir justificando y manteniendo la rapiña tributaria. La rapiña tributaria igual a prácticamente la mitad de todo lo que generamos cada año. Seis meses trabajando para el poder político y no para nosotros. Por eso, los miembros de Students for Liberty España hacen muy bien en gritar y en que todos nos enteremos defiende tu bolsillo. Es una prioridad que todos defendamos nuestro bolsillo, no por egoísmo, sino por libertad. Libertad para poder elegir qué vida queremos vivir. Una vida que hoy, la mitad del año, nos está siendo determinada por el poder político.